Buenas tardes, amigas, amigos, todos los que nos siguen aquí a la Sociedad Química de México y a nuestros webinars de divulgación que damos el último miércoles de cada mes. Bienvenidos. Hoy tenemos, bueno, este es el último webinar de divulgación que vamos a dar en este año. Ya continuaremos el próximo año con todo esto, pero decidimos cerrar con broche de oro estos webinars del 2021 con la participación del doctor José Luis Córdoba Frunz de la Guanistapalapa, que ya alta lo van a ver, ya ustedes van a disfrutarlo muchísimo, su plática. Y pues bienvenidos, que lo disfruten mucho. Bueno, déjenme platicarles de José Luis Córdoba. Él es profesor titular del Departamento de Química de la Guanistapalapa. Él es originalmente del Poli, del Instituto Politécnico Nacional. Colaboró con el Instituto de Investigaciones Nucleares en el proyecto de enriquecimiento isotópico de agua pesada. Ha participado en actividades que relacionan la química con otras disciplinas, como arqueología, música e instrumentos musicales. Ha colaborado con la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la Escuela de Restauración Castillo Negrete, el Instituto de Investigaciones Antropológicas en el proyecto Paleogeografía del Valle de Teotihuacán, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el de Química, donde participó en el diplomado Historia y Filosofía de la Química. Ha publicado cuatro libros, entre ellos La Química y la Cocina, hoy se va a hablar de eso, Materiales y Energía en Teotihuacán, tiene más de 70 artículos y 100 conferencias, pero más, ¿no? Su doctorado en Matemáticas Educativas y una maestría en Educación lo han llevado a investigar las complejas relaciones entre el lenguaje, estilo de vida y tipos de pensamiento. Déjenme agregar un par de cosas. Entonces, bueno, él además es un excelente docente, es un gran, gran docente. La Guamistapalapa le otorgó el premio en el 2002 de docencia, precisamente el de ese año, el del 2002. Y la otra cosa que ya quiero decir para darle la palabra al doctor José Luis es que, miren, si a ustedes además de la química les gusta la cultura, el arte, la literatura, las palabras, el lenguaje, la historia, bueno, lo van a disfrutar muchísimo, porque esto decimos la química y la cocina, pero ya van a ver ustedes que es mucho más, ¿no? Es una plática total, ¿sí? José Luis, adelante, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Plinio. Gracias por la presentación. Espero que no hayan elevado mucho las expectativas en el auditorio. Soy más bien una gente curiosa, una gente curiosa, convencida de que ningún problema, ninguna actividad humana está sujeta a las disciplinas. Ya habrá ocasiones, pero, de platicar al calor de las frías acerca de por qué carambas se ha fragmentado tanto el aprendizaje, la investigación, etcétera, ¿no? Pienso que el aprendizaje debe ser como una buena comida, no solo nutritiva, también debe ser sabrosa. Y espero que a más de uno ya le comiencen a funcionar las papilas gustativas con esta diapositiva de las tlayudas. Claro, para disfrutar las tlayudas uno debe estar en un medio latinoamericano. En Europa esto podrá verse como algo exótico, como algo curioso y chistoso, ¿no? Pero el sabor picante, la grasa y muchos condimentos son específicos de nuestro medio. Y no exagero al decir que el medio es la mitad de uno. Cada uno de nosotros es resultado de su entorno. Y cuando digo entorno me refiero no solo a las circunstancias espaciales, también nuestra historia. Vamos, tlayuda es una palabra náhuatl y significa maíz resquebrajado. Todos comemos porque disfrutamos la comida. La naturaleza sabiamente ha unido las facultades principales de la supervivencia y de la vida con el placer. Pero la fragmentación a la que he hecho alusión antes también está separando cada vez más la nutrición y el placer. No solo me refiero a la fast food, también me refiero a la nutrición neuronal, al aprendizaje. Para la mayor parte de los estudiantes, y no solo los estudiantes, de todas las personas, aprender es aburrido. Los cursos podrán ser nutritivos, pero no tienen sazón, no tienen buen sabor, no despiertan el apetito. Pero vayamos entrando en materia. Finalmente, la química y la cocina comparten el ser un pequeño laboratorio. Y de hecho, los primeros alquimistas, nuestros tatarabuelos químicos, comenzaron en la cocina, literalmente. En 1560, como lo muestra esta litografía de Peter Bogle, está mostrando lo que ocurre todavía en una cocina. Los chamacos asaltándola a la cena. La mujer hurgando la cartera, la bolsa, a ver qué puede sacar. Y el alquimista ocupado en sus quehaceres, ¿no? Podrán ver que a la derecha del alquimista, la persona que está sentada a la izquierda de la litografía, tiene un pequeño alambique. Justamente ahí, está el alambique. Los más curiosos podrán ver también una balanza, un reloj de arena, unos fuelles, los antecedentes de un filtro gush, etcétera, ¿no? Ahí comenzó la química. Claro, se sistematizó apenas hace unos 220 años, ¿sí? Pero todo ese saber empírico, todos estos procedimientos e instrumentos tuvieron mucho que ver con la cocina. Sor Juana, entre sus muchas virtudes, tuvo también la de ser una muy curiosa cocinera. Sabía perfectamente que el comportamiento de la clara de huevo depende de qué tanto se han manipulado, cómo se ha agitado. Todavía nuestras abuelas distinguían el punto turrón, el punto de nieve, el punto de bola, resultado del batido de la clara de huevo. Sabía también, y son palabras de ella, ver que un huevo se une y fríe en manteca, pero en almíbar se despedaza. Por eso decía Sor Juana, si Aristote les hubiera guisado, más y mejor hubiera escrito. Pero los filósofos optaron más bien por trabajar en el mundo de las ideas y no en el mundo de la cocina. Y a eso se debe que la química haya tardado tanto, además de la complejidad intrínseca que tiene hasta el concepto tan simple de sustancia, ¿no? Haya tardado unos 400 años más después de la física, ¿sí? 300 años después de la física, ¿no? Hoy día, gracias a los instrumentos, gracias a las asociaciones científicas, gracias a la sistematización de los conocimientos químicos, ya podemos conocer muchos fenómenos que ocurren en la cocina. Por ejemplo, de la clorofila. Todos sabemos que las verduras, justamente se llevan verduras por el color verde, ¿no? Son vegetales en los que abunda la clorofila. Ahora sabemos que en la clorofila es fundamental un átomo de magnesio, que aquí lo encuentran ustedes representado en verde. Ese átomo de magnesio se encuentra en el centro de una estructura porfirínica. Y es muy susceptible esta estructura al pH. Si el pH es ácido, se desbarata esa estructura y todos los enlaces conjugados que hay desaparecen junto con el color verde. Prevalece entonces el color de otros compuestos orgánicos, donde los más estables son los colores pardo y café. Justamente los colores de las heces, ¿no? No son colores muy atractivos, mucho menos en una ensalada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el conocimiento empírico nos lo dice. Se le pone el aderezo o el aliño a la verdura justo cuando se va a comer. Porque de esa manera se conserva el color verde. El pH ácido destruye esta estructura porfirínica y desaparece el color verde. Anoten ustedes que esta es una molécula relativamente sencilla. Tiene unos 135 átomos. Y permítanme añadir algo también acerca de los vínculos de las representaciones y de la cocina. Nuestras abuelas daban las recetas con pizcas de sal, un tanto de azúcar, dos tazas de harina, etcétera, ¿no? Son convenciones culinarias. Son convenciones de la cocina. Convenciones coquinarias. Igual que los colores que estamos poniendo aquí. No es que el átomo de magnesio sea verde. Ni siquiera es esférico. Todo esto son convenciones. Las convenciones y las interpretaciones son inevitables en la cocina y en la química. Aquí tenemos otra representación de la clorofila. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la correcta? Todas son correctas dependiendo de lo que se quiera decir, dependiendo del entorno, del contexto o del medio, como quieran verlo, ¿no? En esta representación ya es más claro cuál es el tipo de interacciones que hay entre átomos de magnesio y de nitrógeno, ¿no? Ya con las convenciones pueden ustedes interpretar el enlace cuña y el enlace que va hacia atrás de la pantalla, ¿no? Y todo esto ayuda a la comunicación. La ciencia depende muchísimo de la comunicación. Y decir comunicación es decir precisión. Es decir, también rigor, claridad. Se han inventado ahora muchos recursos, como estas animaciones en computadora, de la cual tomé la siguiente diapositiva, en la cual podemos ver ahora una representación de la hemoglobina. Si son hábiles en el conteo, hallarán que son más de 9000 átomos. Piensan ustedes qué habría ocurrido si Dalton hubiera comenzado a trabajar con compuestos orgánicos y no con compuestos inorgánicos. La mía habría llegado a las proporciones constantes. Cierto, llegó a esas proporciones constantes, a las proporciones múltiples. También por algo de imaginación y por un mucho de cuchareo, ¿no? Y fue circunstancial que en ese tiempo consideraran la química orgánica, los compuestos orgánicos, más bien, los compuestos orgánicos, como resultados de procesos vitales irreproducibles en el laboratorio. Estaban convencidos de existía un impulso vital, llámenlo alma o espíritu. Estaban convencidos los químicos de principios del XIX de una diferencia sustancial entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Y eso lo llevó entonces a trabajar solo con compuestos orgánicos, con la buena fortuna de que evitó hacer el cuchareo con 2954 átomos de carbono. Todavía son compuestos relativamente sencillos, si los comparamos, por ejemplo, con las proteínas. Aquí no intentan hacer ningún conteo, son más de 30.000 átomos. El nombre, miocina, tiene que ver con músculo. Como saben, muchos de los términos químicos tienen raíces latinas y raíces griegas. Entonces, músculo significa ni más ni menos pequeño ratón, porque esa forma le vieron los antiguos anatomistas al bíceps, al tríceps, etc. Y la miocina es la proteína encargada de la acción muscular. Porque podrán ver que hay dos grupos muy, muy marcados de átomos y que están unidos por un pequeño puente. Ese pequeño puente es altamente sensible al impulso eléctrico. Y el resultado es que cuando nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso envía una señal eléctrica, se agrupan estos dos grandes sectores de proteínas y se contrae. Todas las proteínas, todos los músculos, más bien todos los músculos, actúan por contracción. Eso es lo que explica la acción vibrátil de los músculos cuando uno está nervioso o cuando tiene frío, comienza a temblar. Porque los músculos no quedan coordinados y se da esta alternancia vibrátil que Helmholtz halló de una manera casual. Estaba pensando él en algún problema y como muchos hizo lo usual, se puso un dedo en el trago de la oreja, en el pequeño lóbulo que tenemos y escuchó un sonido grave. Helmholtz era además músico. No solo era fisiólogo y físico, también era músico. Entonces identificó ese sonido y llegó a concluir que era un mi, un mi, algo así como 40 vibraciones por segundo. No es necesario que se tengan muchos átomos para que se tengan compuestos complicados. En la tabla que aquí se presenta está el número de átomos de carbono y el número de compuestos posible que se ajusta a la fórmula que ahí está, CnH2n más 2. Son los llamados hidrocarburos alifáticos. Son los compuestos orgánicos más sencillos. Y vean ustedes con qué rapidez va creciendo la complejidad. Esto es el número de compuestos posibles con 9 átomos de carbono, son 35. Pero con 15 átomos de carbono, ya son 4,347. Si nos vamos a 40 átomos de carbono, ya tenemos 62 billones. Billones y billones latinos, no billón de Estados Unidos. Esto es millón de millones. Si recuerdan, el número de átomos de carbono para la hemoglobina era cosa de 3,000. La primera conclusión es que cuando hablamos de hemoglobina, estamos simplificando mucho. Porque no hay una hemoglobina. Son una enorme variedad de hemoglobinas. Cuando hablamos de clorofila también, son una enorme cantidad de moléculas que responden a la misma estructura fundamental de la clorofila. La química y la cocina son ciencias de las transformaciones. Lo que están viendo ustedes en realidad no es una foto. Sin duda la conocen, pero no es una foto. Es una reconstrucción. Esto es una obra artística en la que intervinieron fotógrafos, artistas y científicos y fue lograda con algo así como 32 imágenes tomadas con diferentes longitudes de onda. Muchas de esas longitudes de onda están más allá del espectro visible. El gran mérito de los artistas fue los colores, obviamente la posición y obviamente el nombre, los pilares de la creación. Si ustedes tienen imaginación, pues resulta que uno de los pequeños cuernos que está en la parte superior de la columna izquierda, pueden pensar en la oreja de un caballo, donde el caballo está viendo hacia la derecha, en esa pequeña oreja cabe todo el sistema solar si usan la imaginación, ahí podrán ver el planeta Tierra y ahí podrán ubicar ustedes su pequeña computadora y a ustedes viendo esta conferencia. 7000 años luz es una cantidad extraordinaria e inimaginable. De hecho, no tenemos forma de hallar una correspondencia entre ese 7000 años luz y nuestra vida común. Las matemáticas, el álgebra y la química utilizan un lenguaje, la conocida notación científica, las unidades astronómicas como esta de 7000 años luz. Todos la conocen, es la distancia que recorre la luz en 7000 años, ¿no? Pero es algo inimaginable, ¿no? Si ponemos en notación científica el número de átomos del universo conocido, anda en algo así como 10 a la 80. Esto es cuatro números, 1, 0 y 8, 0 como exponente, está representando aproximadamente el número de átomos del universo conocido. Incluso otras magnitudes como pueden ser los millones. Un millón de días son cosas de 2700 años. Hace un millón de días el imperio egipcio era el imperio global. y la química es una especie de astronomía al revés. Gracias. Es de la ciencia de lo infinitamente pequeño. Si un grano de azúcar, perdón, de sal, un grano de sal o algo así como medio milímetro por arista, lo tomamos con un número de abogadro de estos pequeños granos de sal tendremos un cubo de 42 kilómetros. La estación espacial está orbitando más o menos a esa altura, unos 40 kilómetros. Imaginemos ahora ese cubo. Todos sabemos 18 centímetros cúbicos de agua a pues un número de abogadro de partículas, de moléculas de agua. ¿Qué es lo que pero si pensamos en toda la población del planeta, cosa de 7 mil millones de habitantes, si todos están contando cuatro moléculas por segundo, debería casi medio millón de años contar un mol. Este 10 a la 23 a la que estamos tan acostumbrados los químicos supera con mucho a cualquier magnitud con la que nosotros podamos hacer una comparación. Si ponemos la edad del universo en moles de segundos, resulta que es algo así como 7 diezmillonésimas de mol de segundo. Y eso es lo que tenemos en 18 centímetros cúbicos de agua. Permítanme un paréntesis histórico. El número de abogadro al parecer lo calculó Lohschmidt por primera ocasión. Y digo al parecer porque hay mucho que se cuestiona sobre esto. Pero la parte importante es que la primera estimación fue de 10 a la 19 y no dio crédito el investigador de que ese valor estuviera correcto. Podemos pensar que 10 a la 19 es muy cercano a 10 a la 23 pero no. Si hacemos el cálculo de error relativo es casi el 100% de error relativo. Bueno, vamos a lo que sigue. Porque lo bonito de los pilares de la creación en la naturaleza hay unos 91 elementos naturales esto es 91 tipos de átomos y todos estos constituyen el cuerpo humano. Más bien unos 30 de estos 91 elementos naturales constituyen el cuerpo humano. Nuestro valor en términos de elementos no andaría nuestro valor comercial quiero decir nuestro valor comercial no andaría más allá de 200 pesos. Es justamente la estructura que tienen el hidrógeno el oxígeno el carbón el fósforo el azufre etcétera etcétera lo que hace que todos seamos irreproducibles y que tengamos una característica única igual que las bacterias ahora han encontrado que también las bacterias tienen una individualidad no todas las bacterias incluso de la misma especie reaccionan igual ante los estímulos es una sobresimplificación eso hablar de las bacterias igual que hablar de la clorofila o la hemoglobina ¿no? la parte tal vez más interesante es que no sólo nos componen átomos sino que también nos componen células que son ajenas a nuestro organismo hoy día ya se ha encontrado la importancia que tiene la biota intestinal la microbiota intestinal en la digestión y en el estado de ánimo y hay más o menos unas 10 bacterias ajenas a nuestro organismo por cada célula de nuestro organismo en otras palabras nuestro yo está formado más por más células que nuestro yo y son indispensables no sólo para la digestión ahora han encontrado que incluso la depresión el estado de ánimo los trastornos bipolares tienen que ver con la digestión y tienen que ver entonces con esta relación simbiótica de bacterias y ser humano algo que cuestiona muy seriamente a los alimentos industrializados y esta idea de que la higiene es salud necesitamos adversarios como pueden ser bacterias para poder mantener la salud qué tanto estas bacterias son adversarias o son parte de nosotros gran pregunta gran pregunta se necesitarán experimentos adicionales e interpretaciones como las que comenzó a hacer el laboacier hace tiempo para poder responder el punto de la microbiota intestinal vayamos entonces a laboacier con la siguiente diapositiva porque esta ilustra ya los vínculos que hay entre la combustión y la vida allá por 1785 laboacier con mucho ingenio encontró la razón que existe entre la cantidad de calor y la cantidad de CO2 producido por una vela y por un conejillo de indias la forma en que midió esas cantidades fue muy ingeniosa la cantidad de calor fue a partir de la cantidad de hielo esto es los gramos las libras de hielo que se fundían la cantidad de CO2 fue a partir de la recolección de los gases producidos por el conejillo o bien por la por la flama y hacerlo pasar por una lechada de hidróxido de calcio la cantidad de carbonato de calcio que se obtuvo y la cantidad de calor resultó que eran semejantes cuando se trataba de una vela y cuando se trataba de un conejillo de indias ¿cuál es la conclusión? pues que es muy probable que los fenómenos vitales estén asociados a combustión y así ocurre nuestra vida depende de combustión afortunadamente para nosotros no tenemos la temperatura de la flama el conejillo no está a los 300 grados de la flama pero la combustión que logra el conejillo igual que nosotros es resultado de la catálisis enzimática en pocas palabras son reacciones de combustión pero aceleradas por enzimas esto es por catalizadores que llevan a la liberación de energía necesaria para para la vida y para las reacciones químicas que mantienen la vida en esta tabla vemos el consumo energético la columna de la derecha es quizás la más representativa porque nos permite comparar el consumo de una persona sentada algo así como 17 watts lo que consumen aproximadamente los focos led actualmente la persona escribiendo anda por 21 watts es interesante anotar que no han encontrado los fisiólogos una diferencia sustancial entre cantidad de energía consumida escribiendo y pensando lo que nos pone en jaque a los académicos porque los académicos siempre hemos dicho trabajo intelectual y hemos considerado los académicos para nuestro propio provecho que es mucho más desgastante que el trabajo físico así que mejor paso a otro a otro terreno que es el del escalamiento y la natación sin duda ustedes saben que hoy día está de de moda el fitness el ejercicio el mantener el músculo las caminadoras eléctricas los gimnasios no bueno pues no deja de ser revelador y además preocupante que algunas caminadoras eléctricas consumen casi tanta energía como la que está consumiendo el usuario vamos corriendo el usuario el usuario está quemando está consumiendo mil watts pues hay que añadir los mil watts que está además consumiendo la caminadora eléctrica tiene sentido esto o se hacen las cosas simplemente porque se pueden hacer pues una pregunta más para platicar al calor de las frías añado a la tabla estos 21 watts son casi el 20% de la ingesta calórica vamos si lo ponemos en proporción es casi el 20% el cerebro es uno de los órganos después del hígado que consume más energía se use o no se use y justamente porque consume tanta energía en todos los mamíferos tenemos las orejas cerca del cerebro porque las orejas las orejas funcionan también como disipadores de calor no solo funcionan para escuchar no solo funcionan para jalarle las orejas a los alumnos funcionan también como radiadores la naturaleza muy sabiamente ha dispuesto que nuestros órganos sirvan no solo para una cosa sino que tengan muchas funciones y además están duplicados para facilitar la supervivencia podemos perder un ojo una oreja un brazo y aún así el individuo sobrevive y que tengamos una simetría bilateral tiene que ver con algo que va a resultar muy decisivo en la cocina es resultado de la fuerza de gravedad piensen ustedes si tuviéramos un ojo encima del otro a nuestro organismo le implicaría más energía llevar a uno que al otro uno estaría favorecido y el otro no cuando tenemos la simetría bilateral los ojos están a la misma altura respecto al al suelo e igual ocurre con las orejas están entonces consumiendo la misma energía para llegar hasta el lugar donde se necesitan los nutrientes todos identifican esto como una reacción química a semejanza de la clorofila tenemos que reconocer que es una representación y como toda representación oculta información aquí no nos dice qué temperatura se necesita para que se logre esa reacción química no nos dice en qué condiciones en qué estado de agregación se hallan los componentes los productos y las sustancias pero es una reacción que a todos nos ha favorecido porque es la que se utiliza en los polvos para hornear es una reacción química que se puede estudiar bajo multidiferentes aspectos químicos puede ser el estequiométrico el termodinámico el cinético el analítico etcétera no aquí en lo que me voy a enfocar es a cuánto del conocimiento empírico el acumulado por los alquimistas por los cocineros por los fabricantes de pan para saber las proporciones y los momentos en los que hay que añadir los polvos de hornear qué tanto hay que añadir bueno resulta que esto tiene que ver con el pan la importancia del pan pues la encontramos hasta en la palabra compañero la compañera es con quien se comparte el pan para el que el pan sea sabroso necesita una textura peculiar la vemos en la siguiente diapositiva donde notamos que hay unas pequeñas burbujitas de CO2 este es uno de los gases producidos en la reacción que vimos hace unos minutos CO2 y agua a la temperatura del horno son gases el panadero debe estar muy consciente de que si amasa mucho o si amasa poco el pan no tiene la calidad ¿por qué ocurre eso? bueno podemos anticiparlo porque es un mito urbano esto de que más es mejor ya Sor Juana había dicho es la sal del gusto la medida daña lo que falta y lo que sobra entonces en la diapositiva siguiente podemos entender por qué es importante que la masa no sea muy elástica y que tampoco sea muy rígida lo que ocurre cuando no se ha amasado con la harina en particular con la proteína llamada gluten al gluten se le llama así justamente porque aglutina esto es porque reúne igual que en un club es un lugar de reunión ¿sí? el gluten reúne a las partículas dispersas de harina cuando no está amasado el gluten tiene una estructura semejante de un fideo en la cual hay enlaces de azufre entre distintas porciones de ese fideo de esa pequeña hebra con el amasado con los golpes que da el panadero a la masa está desnaturalizando estas proteínas de gluten y se forman nuevos enlaces sin embargo si hay un amasado en exceso ya son entonces muy pocos los enlaces que hay entre las fibras del gluten ¿cómo sabe qué tanto amasar? bueno sin duda por la textura continuamente está probando entre los dedos la calidad la calidad de la masa y podemos anticipar qué es lo que ocurre si ha tenido poco amasado hay muchos enlaces entonces las vesículas los globulitos que se formaron de gas en el momento en que se saca del horno tienen todavía elasticidad y el pan saliendo del horno se baja se aplasta y ya no tiene atractivo para que quede esponjado el pan se necesita entonces un equilibrio dinámico muy muy sutil porque deben llegar esas burbujas de gas al máximo sin que se reviente la película debe haber estado también el horno en el horno un tiempo más el pan para que se haya degradado la la proteína y entonces ya quede rígida de esa manera al sacar el pan del horno ya no se baja y tendremos la textura que es la que hace agradable al pan cuántos procesos hay en el en la cocina y estos son sólo algunos algunas de las muchas operaciones del complejo laboratorio que es que es la cocina y eso de complejo laboratorio pues lo vemos en el arte del amasado en la cantidad que se ha de poner de los polvos para hornear antes era también levadura y casualmente esa misma levadura la sacaromiche es la que se emplea también para fabricar la cerveza hay hornos muy antiguos en los que todavía los arqueólogos cuestionan si se emplearon para fabricar cerveza o para fabricar pan fue primero la cerveza o fue primero el pan es muy posible que haya sido primero la cerveza porque si pensamos en una cerveza que hoy día todavía se produce el tepache no son grandes los recursos para fabricar bebidas alcohólicas y la gran ventaja que tenían para los primeros asentamientos urbanos era que funcionaban como un líquido potable con los primeros asentamientos urbanos hubo una transición muy rápida así como la que ahora estamos teniendo nosotros una transición muy rápida de un estilo de vida cazador recolector a un estado de vida en la que se trataba agricultura y cría de animales domésticos aumentó la densidad de población cambió el estilo de vida comenzó a haber fuentes contaminantes basureros heces y el agua ya no fue potable de aquí entonces que en el código de Amurabi ya se prohibiera la adulteración de la de la cerveza así de importante fue y sigue siendo sigue siendo aquí tenemos también otros descubrimientos totalmente empíricos todos conocemos los tamales con diferentes nombres pero en toda latinoamérica se consumen tamales esto es bolas de masa de maíz cubiertas por alguna hoja y cocido al vapor sirvió también cuando ya no tenían agua sino más bien tenían aquí por decir algo pulque para obtener los primeros destilados como pueden ser el mezcal y el tequila todavía en San Luis Potosí hay algunos lugares en que se emplean dispositivos tan primitivos como este para obtener el mezcal y vale a notar aquí algo que había señalado antes la ningún problema ninguna acción diaria tiene que ver con disciplinas la cocina no existiría de no ser por la fuerza de gravedad no existiría el cocinado a vapor si no estuviera el problema de las aguas calcáreas en las cuales como ocurren las aguas de pozo si el alimento está sumergido en el agua los iones calcio y magnesio le dan muy mal sabor a la a la comida entonces tuvieron que inventar una manera para mantener el alimento lejos de esos iones de esas sales de calcio y magnesio y eso fue el inicio de los de los tamales el cocimiento al vapor y como vemos pues también fue el inicio de los destilados tequila mezcal vacanora charanda etcétera etcétera todos estos salieron de estas agudas observaciones de nuestros antepasados estos son algunos alambiques primitivos donde ya podemos ver la distancia que hay entre la fuente de los vapores etílicos y el receptáculo todo esto es el el condensador que le aumenta la eficiencia al alambique en esta tenemos un alambique típico de de Oaxaca de cobre ya con algunos dispositivos el alambique igual que los que veremos a continuación las torres de destilación en la siguiente diapositiva funcionan también gracias a la fuerza de gravedad de no existir la fuerza de gravedad no habría la diferencia de densidades porque finalmente la densidad es una característica vinculada a la a la atracción gravitacional vamos todos decimos la madera flota sí pero hay que precisar en que flota en agua pero no flota en aceite esto que es una experiencia de todos los días fue hasta apenas con Galileo 1609 más o menos que él se dio cuenta de la flotabilidad de los objetos en los fluidos y generó generalizó esa flotabilidad a la atmósfera vamos la madera flota en el agua porque es menos densa no flota en el aceite porque es más densa que el aceite hay sustancias hay objetos que pueden tener menor densidad que este fluido llamado atmósfera este mar atmosférico y estos son los objetos calientes generalmente o bueno hay gases el helio por ejemplo menos denso que el aire y entonces flota el hidrógeno también menos denso que el aire flota pero utilizando el modelo cinético corpuscular en una representación como la que sigue podemos entender por qué la temperatura disminuye la densidad y es que con el modelo cinético corpuscular el gran logro de la ciencia del siglo XIX vamos hasta 1905 fue cuando se aceptó el modelo cinético corpuscular por Oswald antes era una mera hipótesis pero sólo cuando la instrumentación científica pudo vincular las mediciones nanoscópicas microscópicas más bien microscópicas con los modelos teóricos como ocurrió con el movimiento browniano uno de los célebres de los tres célebres artículos de Einstein en 1905 sólo cuando se pudo vincular el movimiento browniano con los modelos macroscópicos entonces se pudo decir pues sí efectivamente existen partículas y esas partículas se están moviendo y ese movimiento es el que se mide con la temperatura entonces aumentar la temperatura aumenta el movimiento esas partículas si aumenta el movimiento aumenta la distancia entre ellas si aumenta la distancia entre ellas disminuye la densidad ¿y qué ocurre? pues que tienen menor densidad y si tienen menor densidad comienzan a subir y estas corrientes que sin duda ustedes han visto en la cocina son las llamadas corrientes de convección gracias a estas corrientes de convección podemos cocinar en todas las formas posibles que tenemos el cocinado ¿no? puede ser rostizado horneado como vemos en la siguiente diapositiva horneado en tierra como puede ser la famosa barbacoa o el asado pibil ¿sí? y podemos entender también por qué son diferentes los efectos generalmente en un horno como el que está arriba a la izquierda los vapores de la combustión CO2 y agua están pasando por el alimento en los famosos trompos de tacos al pastor la flama se pone a un lado ¿por qué? porque se quiere que una parte de la carne esté doradita en el pollo rostizado arriba a la derecha la flama está justamente arriba ¿por qué? porque lo que se quiere es que sea carne seca y crocante lo menos que se desea es que pase agua a través del alimento y es así que las observaciones empíricas donde está involucrada la fuerza de gravedad las corrientes de convección están definiendo mucho del sabor y de la textura de los alimentos y esto tiene que ver también con el intercambio comercial que comenzó en 1500 aproximadamente entre América y Europa la convección y el movimiento de la tierra ahorita les platicaré y quedará más claro con la siguiente diapositiva todos ustedes saben que si está lloviendo y ustedes corren tienen que inclinar el paraguas si están de pie pueden mantener vertical el ástil del paraguas y no hay problema pero si comienzan a correr tienen que inclinarlo y es que el movimiento del sujeto provoca entre comillas una modificación a la trayectoria del agua de las gotas de agua y entonces tenemos que necesita inclinar el paraguas el corredor a estas fuerzas les llaman fuerzas de Coriolis son fuerzas ficticias pero ocurren también en el planeta tierra como saben está girando como saben también en el ecuador la temperatura es mayor y en los polos la temperatura es menor lo que provoca corrientes de convección que son las que están indicadas ahí en la figura de la de la derecha estas corrientes de convección van paralelas a los meridianos en la expresión el oxímoron dirían paralelas a los meridianos si la tierra no girara aclaro si la tierra no girara van sobre la superficie terrestre en el ecuador temperatura alta se elevan convección pasan a la alta atmósfera por allá suben a los polos se enfrían etcétera pero la tierra se mueve en el sentido que ahí está marcado de la flecha de oeste a este resultado estas corrientes de aire naturales entre comillas se desvían por la fuerza de Coriolis y el resultado es el resultado es justamente lo que aprovechó don Cristóbal Conón en 1492 desde las Canarias llegó a las Bahamas a las Antillas más bien llegó a las Antillas y con esto comenzó un intercambio extraordinario de alimentos que no ha terminado jitomate aguacate chía chocolate todo esto ha sido un intercambio culinario que se ha dado en los dos en los dos sentidos no veamos como también la fuerza de gravedad influye en la siguiente diapositiva en la forma de las velas de las flamas todos sabemos que tienen una forma las flamas y la capacidad de asombro se ha disminuido por la tecnología el gran Jorge Luis Borges decía que el fuego no puede verse sin un asombro antiguo es un extraordinario poema de los dones donde Borges comienza diciendo gracias doy al misterioso laberinto de las causas y los efectos por este singular universo y la diversidad de sus criaturas gracias doy por el fuego que nadie puede ver sin un asombro antiguo gracias doy por el álgebra misterioso palacio de cristal etcétera etcétera los poetas son los grandes profetas de nuestro tiempo y sin duda Borges fue uno de ellos y bueno este asombro antiguo ahora lo entendemos por las fuerzas de convección la vela de la izquierda fue fotografiada en la estación espacial y ven el color azulado que tiene que podemos interpretar como baja temperatura ¿por qué? porque no está llegando el suministro de oxígeno que la convección provoca en la vela de la derecha en la vela de la derecha también podrán ver cerca del pabilo una pequeña zona azul que es justamente el vértice del ángulo que forman el pabilo y la parte superior de la vela en ese ángulo llega poco aire llega poco oxígeno y por eso ese color azul de forma que podemos inferir que no le está llegando suficiente oxígeno a la vela de la estación espacial y también podemos inferir que en estación espacial pues no van a poder comer tacos al pastor ni barbacoa ni pollo rostizado bueno vayamos a las representaciones una vez más y no hay manera de decir cuál es la representación correcta cuando se trata del alcánfor en esta diapositiva en la que sigue todas estas son representaciones muy válidas del alcánfor es sólo la familiaridad de los términos y de la situación igual que con la cocinera o el cocinero lo que sabe cómo la que sabe cómo interpretar la que lleva cómo interpretar la la medida qué tanto es una pizca qué tanto es una taza cuánto es una cucharada todas esas representaciones de unidades dependen del entorno y es la familiaridad la que lleva a interpretar ese ese mensaje esa información vamos rápidamente entonces a lo que sigue que tiene que ver con los sabores de una manera muy simplista puede decirse que son cinco sabores los los básicos sin embargo son muchos más los olores que percibimos sin entrenamiento puede una persona identificar cosas de seis mil a siete mil olores distintos y muchos incluso los percibimos sin darnos cuenta nuestro estado de ánimo también depende de las hormonas esto es de los olores las feromonas que nos estén llegando así pueden en la pareja saber si uno si la pareja es o no es receptiva si está o no está en buen momento para relaciones puede uno saber si está enojado los estudiantes saben perfectamente que las dos horas de examen son de concentración absoluta ¿por qué? pues por todas las hormonas que se están liberando esta comunicación fundamental entre los primates fundamental para la supervivencia todavía la tenemos nosotros y es una de las vías por las cuales se da este maravilloso fenómeno del enamoramiento y del apetito apetito que está sazonado en nuestra tradición culinaria con los picantes son más de 70 picantes y la sustancia activa en casi todos es la capsaicina esta es una fórmula que comparte la misma estructura que el jabón y los detergentes como veremos a continuación tiene una parte polar la que está en la en el diagrama del jabón común la parte polar a la derecha y la parte no polar una larga cadena que es la que se puede disolver fácilmente en sustancias no polares como son las grasas bueno la capsaicina tiene esta peculiaridad que es la parte no polar queda inserta en las grasas de las células y por eso no es fácil quitárselo enchilado este efecto de parte polar y no polar también lo encontramos en los jabones que forman emulsiones igual que los detergentes pues finalmente tienen la misma estructura una cadena larga no polar y otra parte polar que lleva a la a la cómodo que aquí está indicado las cabezas polares quedan por la parte fuera de la gota de grasa y las partes polares quedan vinculadas a la pequeña gota de grasa y luego las micelas pueden formar una pompa de jabón mencioné que los olores son más importantes que los sabores porque finalmente son un mecanismo de defensa y de supervivencia a distancia en la parte inferior está la fórmula de la geosmina inferior a la derecha está la fórmula de la geosmina como podrán notar también en todas estas moléculas la masa molar es pequeña lo podemos inferir porque son estructuras sencillas para nada se comparan a la miocina o a la hemoglobina y justamente por esa pequeña masa molar son volátiles recuerden el modelo cinético corpuscular la influencia de la temperatura en la movilidad entonces la geosmina es una molécula muy volátil la producen ciertas bacterias que abundan en el agua y todos los mamíferos tenemos una gran sensibilidad a esta molécula es la responsable del olor a tierra mojada porque detectar manantiales detectar tierra mojada fue fundamental para nuestra época de cazadores-recolectores y noten decir que decir nuestra época de cazadores-recolectores es decir el 99.97% de la existencia del ser humano no es exageración la agricultura y los asentamientos urbanos son de hace unos 8000 años 8000 años comparados a los 1.7 millones de cazadores-recolectores de nuestros antepasados dan este porcentaje vayamos a lo que sigue donde podemos ver como pequeñas moléculas también con un pequeño cambio llevan a grandes diferencias en la percepción si en esta molécula se reemplaza el oxígeno por un azufre estamos reemplazando el etanol olor agradable consecuencias fisiológicas agradables por un compuesto sumamente pestilente el etanotiol por algo casi todas las las moléculas que tienen azufre tienen un olor pestilente y se ha asociado el azufre con el demonio pero no es solo la composición también es la estructura la que nos lleva a algunas peculiaridades ya había hablado de la simetría bilateral esta es una pintura humorística de Abel Quesada era un famoso caricaturista también se dedicaba a la pintura y es una yucateca con defecto físico los observadores ya habrán notado que tiene dos pies izquierdos y aquí está el sentido del humor la pobre yucateca siempre se levanta con el pie izquierdo ¿por qué tenemos simetría bilateral los humanos? pues está tal vez en la que sigue la posible explicación en la estructura tetraédrica del átomo de carbono más bien de los enlaces que forma el átomo de carbono con otras con otras sustancias con otros átomos es la forma más simple de tener entonces estructuras que no son superponibles y nuestro organismo las identifica no sabemos cómo pero las identifica con muy poco ingenio los químicos hablan del naranjene y del limonene pues son estructuras simétricas una sabe a naranja y otra a limón una huele a naranja otra huele a limón es justamente nuestro cerebro el que organiza todas esas experiencias esas experiencias gastronómicas culinarias del alimento del aprendizaje etcétera son organizadas por nuestra nuestro cerebro y tiene también un número de neuronas pasmoso 10 a la 11 neuronas en todas estas se están formando sinapsis conexiones continuamente se están intercambiando información y es así que el placer que hallamos en el deporte en la lectura en el erotismo en la comida tienen que ver con el cerebro es el principal órgano de placer hay que nutrir hay que nutrir el cerebro necesita conocimiento el cerebro pero también ocurre hoy día como con la comida chatarra que produce obesidad y además produce adicción debemos cuidar qué alimentos le estamos dando a nuestra inteligencia debemos descubrir qué alimentos son los que necesita entre los más recomendables son la poesía la música las explicaciones el aprendizaje etcétera etcétera si no cuidamos los alimentos de nuestro cerebro es muy posible que luego caigamos en una especie de obesidad neuronal y además de una adicción que no será fácil de superar ya vayamos a las últimas diapositivas nos quedan tres y terminamos richard feinman premio nobel de física era también un entusiasta de bongos afirmaba él que podía marcar 12 golpes con una mano y marcar 13 en el mismo intervalo un ejemplo de polirritmia extraordinario y él alguna vez escribió esto muy breve y muy sustancioso que tiene que ver con una cocina de la que todos formamos parte la cocina cósmica la reflexión de feinman es simple yo universo de átomos yo átomo en el universo nuestros átomos los de nuestro organismo alguna vez formaron parte de alguna estrella alguna vez comenzaron a aglutinarse para formar nuestro cuerpo y también algún tiempo llegará a formar parte de los ciclos cósmicos en la que tal vez algunos seres inteligentes podrán detectar cambios en los pilares de la creación como estos que están aquí mostrados de 1995 al 2014 podrán ver ustedes que ya hay cambios en estas nebulosas a 7000 años los y aún así podemos ver que los tiempos cósmicos y las distancias cósmicas nos sobrepasan tenemos el aquí y el ahora que están en la cocina y que en la siguiente y última diapositiva nos lleva a la última reflexión de esta charla colegas si diéramos más valor a la comida a la alegría y a las canciones que al oro atesorado este sería un mundo más feliz muchas gracias por su atención gracias José Luis muchas 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 gracias este yo como siempre aprendo muchísimo con tus pláticas estuve anotando palabras vocabulario ideas bueno de todo porque realmente sí este un gran enriquecimiento con tus con tus pláticas un gran 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 enriquecimiento ok bueno entonces vamos ya ustedes han mandado sus preguntas al chat y nos hemos ido este apuntando bueno las tenemos aquí registradas tenemos muchísimas 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 voy a ir diciéndole algunas al doctor Córdoba para que él nos conteste si entonces a ver este nos preguntan que si la coagulación de proteínas que es un proceso físico o un proceso químico pues es una pregunta muy interesante pero solo para examen la importancia de distinguir procesos físicos y químicos no se da en la naturaleza claro la coagulación creo que sería más adecuado el término de desnaturalización de las proteínas como vimos son unos compuestos diabólicamente complejos en los que hay interacciones dentro de las mismas moléculas dentro de las mismas moléculas y hasta la acción mecánica puede desnaturalizar una proteína es el famoso batido de la clara al que hice alusión punto turrón punto de yema las abuelas sabían perfectamente cómo lograrlos incluso la coagulación como puede ser con temperatura hay muchas formas a la clara de huevo hasta con un poco de alcohol se le logra la coagulación claro como son tantas las interacciones dentro de la proteína que un pequeñísimo cambio en el entorno modifica su naturaleza su apariencia y esa apariencia es la que los profesores seguimos insistiendo en llamar cambio físico y cambio químico pero me parece que esa distinción corresponde a un modelo que hoy día no tiene mayor aplicación creo que hay modelos científicos mucho más interesantes y prometedores que ese de fenómenos físicos y químicos claro aquí tengo una de ella dice que es ingeniera química dice soy ingeniera química me agrada mucho la cocina rica y saludable y tengo una consulta sobre la reacción en el organismo por consumo del glutamato monosódico sí bueno hay muchas sustancias en la naturaleza como espárragos jitomate que lo contienen pero también hay que recordar lo que el pensamiento científico ya claro el pensamiento científico es recién llegado a la historia de la humanidad hace apenas 400 años comenzó el pensamiento científico antes prevalecía el pensamiento mágico donde todo se ve en términos binarios y exclusivos bueno o malo día o noche sí entonces la dosis es el veneno la cantidad que uno está consumiendo es lo que hace que sea o no sea perjudicial el estilo de vida es también lo que hace que sea o no sea perjudicial la variedad de alimentos es lo que hace que sea o no sea perjudicial no podemos darle a una sustancia el atributo de dañina sin considerar el contexto sin considerar el medio por eso comencé la charla con esta que me he pirateado de Albert Camus el medio es la mitad de uno no solo de uno como persona sino también de las sustancias y de la forma en que reaccionan claro hay otra aquí donde que si podrías explicar de nuevo la relación que hay entre kilocaloría por hora y watts es un asunto un tanto difícil porque los biólogos y entre ellos están los nutricionistas hablan de la caloría grande que viene a ser mil calorías si un watt es unidad de potencia no es de energía si corresponde a un yul por segundo entonces habría que hacer una conversión de kilocalorías unidad de trabajo y de energía por hora para hallar el equivalente por eso preferí utilizar la última columna que era la de watts es con la que uno está más familiarizado ¿no? para hacer la cosa más compleja y cuando hablamos de consumo de energía la compañía de luz y fuerza manda el recibo por kilowatts hora esto es una universidad una unidad de potencia la convierte en trabajo al considerar el tiempo en lugar de decir kiloyules exacto simplemente usos y costumbres claro así que lamento no poder entrar en los detalles de kiloyul hora a watts para meter ahí los factores de conversión las convenciones etcétera claro pero es realmente lo mismo ¿no? es energía por unidad de tiempo ¿no? y en una se usan los y en otra se usan las calorías y en la otra segundos y horas ¿no? así es te entiendes ¿no? a ver otra también así de tipo escuela ¿que por qué el agua hierve y se evapora y el aceite no? bueno en química hablamos mucho de enlaces que en realidad es una categoría de interacciones ¿no? los enlaces químicos son enlaces estables pero igual que las parejas las moléculas tienen muchas interacciones y cuando están en bola pues ya se imaginarán qué orgía se arma ¿no? en el agua tenemos un tipo de enlace particular que es el puente de hidrógeno en cambio en los aceites tenemos otros tipos de enlace como pueden ser los de Van der Waals Van Gogh etcétera y estos son los que definen determinan la temperatura de ebullición no es que los aceites no hiervan hierven pero a mayor temperatura que el agua ¿sí? por eso el alimento frito se prefiere al alimento cocido porque eso ya lleva a una degradación de las proteínas que las hace crocantes y comienzan las famosas reacciones de Mylar ¿sí? entonces los aceites sí también hierven pero a diferentes temperaturas ¿sí? y generalmente son más altas que la temperatura de ebullición del agua claro también nos preguntaban ¿había algo más? no era eso exactamente y ahorita que mencionaste las reacciones de Mylar hay alguien que pregunta sobre eso dice ¿hasta qué punto las reacciones de Mylar podrían tener un efecto negativo en las personas? pues una vez más acudo al bueno de Paracelso él fue el que llegó a esa formulación que en su tiempo fue revolucionaria siglo XVI la dosis es el veneno vamos a hacer el agua pura es dañina ¿sí? y el agua la tenemos como un ícono de pureza y de salud etcétera etcétera ¿no? hasta el agua potable es dañina entonces creo que con las reacciones de Mylar no son tanto las reacciones sino el alimento que estamos ingiriendo por ejemplo se emplean mucho en el dorado de la carne la carne asada aprovecha esas reacciones para convertir los acáridos en aminas y además en otros compuestos carcinígenos que son más peligrosos ¿no? todos estos pirenos resultado de la carne asada son más peligrosos que los compuestos producidos por las reacciones de Mylar ¿no? entonces creo que la respuesta es una vez más depende de la dosis de la cantidad del estilo de vida etcétera etcétera claro nos preguntan aquí que dice quisiera saber si existe un libro o publicación acerca de este tema mil gracias oh sí hay muchos en internet puede hallar y no sé si me permiten un auto comercial está el libro de la química y la cocina en el fondo de cultura económica ahora ya hay muchas publicaciones en España también donde se ve la cocina como un recurso didáctico para las clases de química está famoso también uno de Harold McGee sobre la cocina me parece creo que así se llama justamente la cocina la cocina nos preguntan que si en el proceso de freír postres ¿cómo se podría explicar la función que cumple el aceite? por ejemplo los buñuelos las donas los churros ajá sí no sin duda es la mayor temperatura que se logra que cuando están en el cocimiento el aceite andará por unos 300 grados centígrados que comparados a los 90 que se tienen aquí en la ciudad de México para el agua es lo que les da la textura peculiar a los buñuelos hojaldras papas y demás ¿no? además de que el aceite también facilita la deglución ese es otro de los atractivos claro muy bien pues pues básicamente serían esas José Luis hay muchas 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 que son de felicitaciones de agradecimiento de que les gustó mucho la plática que es interesante y fundamentalmente pero creo yo que sería suficiente para el asunto de las preguntas estas las guardamos y luego también se se te pueden enviar para que ir contestando poco a poco con mucho gusto con mucho gusto perfecto muy bien entonces amigos que nos están escuchando bueno aprovechamos este momento que ya es básicamente el final de la plática para otorgarle este reconocimiento al doctor José Luis Córdoba por su plática de la química y la cocina y este y pues pues gracias José Luis felicidades este reconocimiento obviamente ahorita está en forma virtual pero se te hará llegar este vía correo electrónico sin ningún problema ok muchas gracias Plinio por la invitación por la presentación y la paciencia del público también no muchas gracias a ti seguimos con ya nada más para terminar verdad este nada más amigos este recordarles que los miércoles siempre tenemos algún webinar este tenemos de investigación y desarrollo tecnológico este de educación y divulgación y el de la American Chemical Society ok estamos terminando ahorita no tenemos este pronto alguno otro pero les pedimos que estén al pendiente nos vamos a hacer toda la propaganda les vamos a avisar con tiempo para cuando los recomencemos ok bueno y otra vez la invitación a que los que no se hayan afiliado este los invitamos a que se afilien a la Sociedad Química de México realmente lo que nosotros queremos es que haya un lugar si donde todos los que nos dedicamos a la química de alguna manera u otra este nos podamos reunir podamos estar juntos podamos intercambiar ideas etcétera etcétera y estoy hablando de los químicos que se dedican a la investigación o los que están en la industria no ahí este como se llama arremangándose y trabajando en la industria también por supuesto la docencia importantísima y la divulgación todos todo el universo de químicos que este queremos que nos aglutinemos y pensamos que la instancia o una instancia que existe al menos es esta de la Sociedad Química de México entonces bienvenidos todo el que se quiera afiliar bienvenidos este por actividades durante el año no paramos no estamos haciendo lo más que se puede todo lo más posible entonces afilemos y bueno pues ya nada más este un último agradecimiento al doctor José Luis Córdoba este muchas gracias por la plática este muy 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 bien muy interesante aborda todo la la ciencia la cultura todo y en este caso la cocina también entonces este muchas gracias entonces este bueno pues muchas gracias por su atención a todos los que estuvieron siguiendo el webinar muchas muchas gracias les agradecemos mucho vamos a seguir en contacto y pronto en cuanto tengamos el siguiente programa de webinars se los vamos a hacer llegar se los vamos a platicar y pues nos vemos aquí los los miércoles el último miércoles de cada mes este probablemente a partir de el año que entra muchas gracias a todos este disfruten su tarde hoy hay béisbol para quien le guste y entonces podemos dedicarle un tiempecito a este al play ball a la serie mundial muy bien pues muchas gracias gracias gracias